Robert Romero, jefe del Departamento de Promoción Social del Cantón Guaquillas, da a conocer que se viene entregando cofer motorios a las personas de escasos recursos económicos en el Cantón Guaquillas. Por otro lado, informa sobre un deceso del último fin de semana, persona que le dio epilepsia y por otra circunstancia falleció. El trabajo no queda ahí, sino que se hace una continuación, un seguimiento, más que todas las familias que son vulnerables, para que no se desintegre el núcleo familiar que es la familia, ya que se debe garantizar el buen vivir en el Cantón Guaquillas, en especial en los sectores vulnerables. En efecto, la municipalidad, el señor alcalde, digamos, ha tenido toda la buena predisposición de poder ayudar en casos tan emergentes, casos tan especiales y contribuir con el cofre motorio que se apoya desde la municipalidad y así también en coordinación con algunas instituciones, principalmente con presidentes barriales, también vemos la posibilidad de poderles ayudar con lo que es la funeraria, cuando se requiere también algunas sillas, carpas, lo hacemos, ¿no? Con el propósito de brindar de alguna manera alguna ayuda prioritaria a personas, a familias que atraviesan por situaciones tan lamentables, ¿no? Es el caso del distinguido señor, quien en vida se ha llamado Santos Germán Suárez, de 39 años de edad, de la ciudadela, 16 de julio, y lo más lamentable, digamos, de que su esposa también, con algún grado de discapacidad, prácticamente no tiene noción de lo que sucede a su alrededor, que deja en la orfandad a cuatro niños menores de edad y justamente se ha hecho la coordinación con lo que es el MIES, con lo que es trabajo social, justamente en este momento venimos de una reunión con la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia con el propósito de poderles brindar alguna ayuda oportuna. Es lamentable la situación saber que sus familiares prácticamente son de bajos recursos económicos y es una situación realmente que amerita alguna intervención oportuna para esta situación. Justamente el día de hoy he mantenido una conversación telefónica con el ingeniero Ítalo Campo Verde con el propósito de poder ver la posibilidad de ayudarles a lo mejor con alguna vivienda por parte del MIDUBI, pero en este momento aún todavía, digamos, no hay disponible, nos han dicho de que esperemos, lo que sí le estamos motivando a gentes que atraviesan por situaciones difíciles de que puedan al menos tener, digamos, sus escrituras en regla con el propósito de que en el momento indicado se pueda llegar con la ayuda a esta familia, pero lo más lamentable es en este momento la situación, digamos, de los niños, no son los niños, es la señora que queda en esas circunstancias y en ese momento me voy a trasladar allá porque están, como les decía, del trabajo social con el propósito de ver qué ayuda podemos brindar a estas familias y en lo posible tratar de que la familia no se desintegre porque eso sería una situación, digamos, que no se podría dar en lo posible, tratar de mantener la unidad familiar de los niños, de su señora madre con el propósito de que podere contribuir y todas las instituciones, hacerle llamado a las instituciones también a que nos sumemos a este trabajo realmente y poder brindar esa ayuda oportuna. Justamente por parte de la Junta hay un equipo, sí, con un psicólogo clínico, incluso ellos se han trasladado allá con el propósito de primeramente hacer una valoración psicológica porque de lo que yo tengo entendido, la señora ha tenido algún tipo de discapacidad, pero ya cuando tiene su última niña, hace unos cinco años prácticamente ella entra en un estado de show, está totalmente, digamos, ida, no, sí, trastornada, algún trauma, algo sucedió en algún momento de su vida, ¿no es cierto?, entonces deberían los profesionales hacer una valoración con el propósito de determinar las verdaderas causas que originaron esta situación. Lo importante es garantizar y que no se vulneren los derechos, garantizar de que los niños estén recibiendo la educación que el Estado debe garantizar aquello, ¿no es cierto?, lo mismo la situación de, en lo que tiene que ver a su salud, en lo que tiene que ver a la alimentación, que es lo más prioritario, sobre todo en estos momentos difíciles. El Departamento de Proposición Social, Mauro López, TVOro.